Fue una trampa, se caricaturizó lo que hicimos anteriormente y los tipos llegaron a la conclusión de que gobernar una democracia significaba llegar y venderle una pomada 10 meses antes de una elección. Y ahí tenías a Lavín disfrazado de Aymaral, disfrazado de ahora de Mario Bros, se puede vestir de OS7 eventualmente. Y ese populismo contaminó lo que fueron los grupos que convergieron en el país. Entonces esos grupos ya dejarán de converger, esos grupos ya no sirven eventualmente para gobernar. Hoy día tienes 30 partidos que son dirigidos por piratas. Y paralelamente comprados por grandes capitales y comprados por chaucha. O sea, perdona que te lo diga, pero la cosa de Moreira, la cosa efectivamente de Nafamber, eventualmente chauchas. Esto no es México, donde un parlamentario termina con un balneario eventualmente en la costa del Pacífico, eventualmente no. Esto es chaucha, esto es llenar la tarjeta de falabela, es pagar las cuentas corrientes. El llegar y justamente capturarte por eventualmente tus aspiraciones de irte a Punta Cana una vez al año. Y la verdad las cosas están jodidos con eso eventualmente. O sea, personas que ya perdieron esa noción de pa' qué están. Y paralelamente al otro lado, los tienes con una tarifa. Yo he visto hasta Excel al momento de entregar aportes de campaña eventualmente de parte del grupo específico, eventualmente en donde tienen un monto. Y hay como una escala, diputados, 10 millones de pesos, senadores, 30, efectivamente, así sucesivamente. Cuando tú llegas a eso, la pregunta, más allá de que te va a dar rabia, y eso démoslo por descontado, va a decir, bueno, ¿sirve esto para algo o no? El país avanza, el país eventualmente produce, y no está produciendo. El país eventualmente se vuelve más líquido en el sentido de permitir a las personas progresar. No, no.